Estamos con Sonia Arellano. ¿Cuál fue el momento más tenso, el que tuviste más miedo? O el miedo mayor colectivamente. El momento que él salió a entregarse. ¿Por qué? Porque él dijo, salgan todos detrás de mí. Ah. Salgan todos detrás mío. Sacó una persona adelante con él. ¿Salió con un escudo, digamos? No, salió con una persona apuntada. Como un escudo, un escudo para él. Y dijo, todos me siguen a mí. Salimos todos así y entra el grupo Geo gritando, una desesperación, llanto, no sabe, a tirarse todo el piso. Hay un protocolo del grupo Alcón que es también un poco controlar también a los Renes en primer momento de acción. Sí, además que no se sabía exactamente si había algún otro tipo de demás o era el solo. ¿Te pasó eso, digamos, el grupo Geo te obligó a tirarte al piso? No, tírense en todo el piso. Todos al piso, te controlaban por si tenías armas. No, 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 no nos tocaron. Los únicos que nos dijeron, tírense en el piso. María, una pregunta para María. ¿Cuánto hay de cierto que se decía hoy también que el hecho de aparecer en cámara a ese delincuente, digamos, le levanta los puntos a la hora de ser detenido y llegar a un penal, por ejemplo? O sea, ellos creo que tienen la fantasía de que si la gente los ve no les va a pasar nada, que la policía no les va a pegar o este tipo de cosas. Porque además reclamaba la presencia del juez. Tienen miedo al trato de la policía. Sí, normalmente. Después lo que pasa es, y qué sé yo, algún grado de fama que les puede llegar a divertir. Lo cierto es que la negociación es con la policía, nunca es con la justicia. Si bien el fiscal dirige el operativo, el negociador, insisto, es una persona especializada de la policía. Y fue buena la negociación, digamos, salió exitosa. Salió exitosa, muy heridos, fueron liberando de a poco a los rehenes. ¿Pidió pizza? Porque siempre es como el plato típico de la toma de rehenes. Pidió pizza, pidió gaseosa. Primero dijo pollo. ¿Qué? Primero pidió un pollo. ¿Uno solo para el 40? ¿Uno solo para él? Después parece que la pensó, dijo, no, quiero pizza para todos. ¿Para quemará bien un billete? ¿Un billete de 100 pesos? ¿Cuánto? No sé, yo no tengo ni idea. No sé cómo quema. No sé de qué me pasa. Si quema bien un billete que tiene el interior picadura de guayuana. No sé, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle al chileno cuando salga, dentro de 10 años. ¿La linda, todo ese reto? No es por desilusionar a la señora, pero me parece que el pibe no se reía por el chiste de la mujer. Se reía por otros efectos. Igual que va a aclarar también esto de que tiene 20 años y por suerte lo va a condenar, digamos, la justicia para mayores. No es que va a entrar por una puerta y va a ir a un instituto y va a salir. Sino que al tener 20 años ya la ley lo va a dar a contar. Estaba calculando de que los compañeros que salieron de él lo iban a sacar. Él decía, 4 o 5 años, me voy a comer adentro. Estamos hablando de un pibe de 20, 19, 20 años que es padre, ¿no? Sí, tiene una bebita de 10 meses que fue la que él pidió ver para entregarse y a la mujer. Dice la policía que le costó convencer a la mujer de ir, de que fuera, parece que la mujer ya estaba cansada de este tipo de cosas. Él dice que tenía que, o le dijo a los reyes, no sé si se lo dijo a vos, de que tenía que robar para darle de comer a la nena. Y para la policía era un sospechoso de un robo a una financiera. ¿Pero tenía antecedentes? Sí, tenía antecedentes. Y había una orden de captura por estos dos robos. Hay que decir que el banco quedaba a 20 metros o 50 metros, 20 o 50 metros de la departamental. O sea, fueron a robar casi la puerta de la comisaría, lo cual habría que meterlos presos por boludo, digamos. Sonia, ¿en algún momento dijo que iba a delatar a sus compañeros o en realidad no estaba enojado con ellos que lo abandonaron? No, no estaba enojado. Se bancó que lo dejaran y pensaba en realidad que lo iban a ayudar. Sí. De hecho los compañeros escaparon con dinero, ¿no? Y a los compañeros lo agarraron. Afuera, no sabés la cantidad de plata que había tirado en la calle. Billetes de 100, de 50, de todo. Hay que ir a buscar para armar, ¿eh? No sé si fueron los que salieron, que se les cayó o no sé qué, pero había billetes. ¿Estamos hablando de una banda experta, María Elena, o no? Es una banda muy rara, porque la verdad que ir a robar a 50 metros de una comisaría viendo tanto banco no tiene mucha luz. Igual robar, en la escala de los ladrones, el camión de caudales y el banco es lo máximo. Sí, sí. Por eso es extraño. Te comento lo que él decía ahí adentro, que él al banco lo tenía bien estudiado ya. Que ya había ido, sabía todos los movimientos de todo y había agarrado uno de los chicos que trabajaba ahí como de punto. Sí, y sabía quién era. Decía, vos gordito, sabés cómo te firmés, sabés los movimientos de todo esto, yo ya los tengo, los tenía bien calculados. Y lo agarró al pibe ese, como de, que le agarró pique de entrada, porque no le trajo una bolsa de moneda que había 100 pesos en moneda de 10 centavos. Entonces es como que lo agarraba. ¿Y para qué quería 100 pesos en moneda? ¿Al bóndi? Para el colectivo. ¿Cómo que le gatilló no sé cuántas veces? Le gatilló. ¿Pero un capricho? ¿Para qué? ¿No quería? Enojado, le decía, vos gordito, no te hagas el que llorás, el llorón, porque acá el que tengo que está llorando soy yo, no te hagas el mariquita, que si yo me voy vos te vas conmigo, porque era el que se iba a llevar de rehenne si le traían el auto. ¿Y ese funcionario, ese trabajador del banco, qué lugar ocupaba? ¿Era cajero, gerente, contador? Ni idea, él estaba atendiendo a la gente ahí, dando información. ¿Sospechó que él había llamado a la policía? No sé. ¿Qué pasa que fue por ahí? No, 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 no. No tengo ni idea. ¿Eso en algún momento se supo? ¿Quién fue el que dio la orden para pedirme a la policía? No, pues justo pasó un patrullero por ahí. Sí, pero a 50 metros de la policía. ¿Es eso lo de los extraños que se han elegido justo ese banco? Y es como que ellos se persiguen algo así. Sí, pero aparte, el tico sabe un botoncito. Se aprieta. Se aprieta. Se aprieta. Se aprieta. Se aprieta. Se aprieta. ¿Qué fue al PIB ese? Al PIB ese lo agarró de punto para que le arme los porros, se los prenda, se los piste, se los dé. Me queda el relato de gatillarle, ¿no? Le gatillaba. Sí, imagínate que encima estaban... Hasta lo llevó a hacer llorar. Lo hacía llorar. ¿Y eso lo hacía delante de todos? Estaban los 40 rehenes delante de todos. Estamos hablando de un espacio que era más o menos como este estudio, digamos. Yo estaba en el fondo, pero estaba mirando todo, se veía todo. ¿Y qué hablaban entre ustedes? Cuando me llamaron para adelante, ahí era donde la parte más peor, porque ahí te sacaba, te levantaba de acá, apuntalada con una y la otra acá atrás, para afuera, para preguntar si bien traído la familia, si vino el fiscal... Y a vos en algún momento te utilizó de escudo, ¿no? No, pero yo llegué a estar ahí adelante y yo decía... ¿Había chicos? ¿Había chicos? Hubo un pibe que estuvo todo el tiempo. ¿Qué es el hijo del gerente? Que es el hijo del gerente que yo no sabía que estaba ese pibe ahí. Claro. Estaba arriba, creo, encerrado en el baño con el padre. Se había ido... ¿Se encerró? Se encerró él cuando vio un mal movimiento. Se encerró él, el propio gerente con el hijo. Y había gente arriba que yo no sabía. Cuando le pedí permiso para ir al baño, no sabía dónde era el baño. Dijeron, el baño está arriba. Hago un paso más así, había gente... Tirada en los pasillos. Acostada en las oficinas, arriba. ¿Vos tenés hijos? ¿Tenés familia? Tres, tres. ¿Y en ese momento qué se te cruza por acá? Mirá, decía, mi hija quedó en la puerta del banco esperándome. No. Estuvo presenciando todo el tiroteo. Y yo decía, ella no sabe ni cómo estoy yo. Yo estaba preocupada porque yo dije, espero que reaccione y salga de ahí. Y ella no sabía cómo estaba yo adentro del banco. Porque adelante de ella tirotearon y todo. Y dice que ella quedó parada así. Era como que no cayó en el momento. Y después, sí. ¿Y cuando te reencontraste con tu hija, cómo fue? Mirá, yo te digo que hasta ahora estoy mal. Sí. Estás todavía en un poquito de... Choqueada. Choqueada, sí. ¿Terminamos, presta? ¿Ya está? Sí. Sí, porque me estás haciendo así que termina, ¿no? ¿Está bien? ¿O querés que vayamos a un lado? ¿La despedimos? Una cosa que es importante resaltar es que los periodistas no somos negociadores. Digo, porque los delincuentes llamaban a los canales exigiendo cosas que ningún periodista le puede dar. Ni un auto, ni las cámaras de televisión. Porque la policía te deja avanzar con las cámaras hasta un punto. En todo caso es el negociador, ¿no? Claro. El que va a llamar a ese periodista o a ese canal para que lo ayude en la negociación. Bueno, chicas, les agradezco mucho, ¿eh? Gracias, María Elena. Gracias, Sonia. Realmente, gracias por tu testimonio muy valioso. Bueno, a tu marido también que te acompañó. Muchísimas gracias, María Elena, en serio. Bueno, qué frío que está haciendo, hay que decir, ¿eh? Para que este invierno no solo te quedes haciendo cucharita. ¿Ubigás a hacer cucharita? Bueno, Club Personal, que es regalero, está ideal para la cucharita. Te da dos por uno en Burger King, en Taz, en Hard Rock. Asociate a Club Personal sin cargo. No tenés que pagar nada, ¿eh? www.personal.com.ar y disfruta de todos los beneficios que Personal tiene para vos. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal.